Muy buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y hoy vamos a hablar de este elemento, si, alerones, spoilers, difusores, que diablos son Para que sirven, como funcionan y en donde no sirven para absolutamente nada Cawapanga Hoy tenemos el honor de estar frente a una explicación a prueba de idiotas Que realmente va a ser a prueba de los idiotas que lo estén mirando Porque es el 99.9% de las personas, aquellos que utilizan mal este elemento Para entender como funciona y para que sirve un alerón, primero conozcamos el siguiente termino Downforce Como su nombre lo dice, es una fuerza que se aplica empujando hacia abajo Ahora, ¿quién aplica esta fuerza sobre nuestros automóviles? El viento Cuando estás andando a 100 kilómetros por hora, tu auto está generando cierta resistencia al viento Al mismo tiempo, este viento está aplicando fuerzas sobre tu auto Fuerzas de presión Una de ellas presiona el auto hacia abajo Y ese es el downforce La función del alerón es generar la mayor cantidad de downforce posible Para sacar de provecho a los beneficios que éstas van a aplicar en la velocidad de tu vehículo Pero ¿cuál es ese provecho? te estarás preguntando Infeliz, pues muy simple Aquí tengo un puerto USB, de esos que se deslizan fácilmente con solo presionarlos por atrás como tu hermana Normalmente deslizarlo es muy simple, no requiere mayor presión Pero ¿qué pasa si con el otro dedo yo presiono hacia abajo el USB? Generando fricción con esta pieza plástica de abajo Va a ser más difícil que yo pueda presionarlo y llevarlo a la posición que deseo Digamos que esta parte del USB es tu auto Esta es la presión del viento, el downforce Y la fricción que se genera entre estos dos plásticos es la tracción de tus neumáticos A menor fuerza se aplique acá arriba Menor fricción hay entre estas dos piezas Y es más fácil que esto se deslice A mayor fuerza, más fricción Y eso en tu neumático sería más tracción, madafuckas Yipi-kai, madafucka A mayor sea la tracción, menos tiempo te enroscas en la salida Más improbable es entrar en sobreviraje en una curva Más estable es el vehículo Más improbable es que pierdas tracción a alta velocidad y te saques la recopla Y no solamente es un beneficio de tracción También es un beneficio de aerodinámica Diablos señorita Al estar el auto más pegado al piso También generará menos resistencia hacia el viento Por lo tanto el vehículo será más aerodinámico Pero hablando de aerodinámica ¿Te has preguntado por qué los hiperautos que pasan los 400 km por hora entonces No tienen alerones enormes y masivos? Si lo lógico sería que quiera un vehículo más aerodinámico y más pegado al piso Pues es que los alerones traen un enorme depende junto con ellos Y es que si bien el alerón hace que tu auto se pegue más al piso Lo que lo va a hacer más aerodinámico También el alerón mismo genera una resistencia al viento Lo que hace es recolectar este downforce Entonces en realidad el alerón no hace de tu auto aerodinámico Pero un hiperauto contempla esto en todas las situaciones Un hiperauto le puede sacar provecho a los beneficios de tener un alerón Y también a los beneficios de no tenerlo ¿Cómo? Aerodinámica activa Madafucka Esto que estamos viendo en pantalla en este momento Es una pieza de aerodinámica activa En forma de alerón Lo que hace es cuando el auto entra en salida Se despliega para generar mayor downforce Para generar mayor tracción al vehículo Una vez que el vehículo va tomando velocidad Se guarda para hacer del auto lo más aerodinámico posible Incluso el alerón de aerodinámica activa Puede ayudar a que el vehículo frene con mayor facilidad y velocidad Por eso, por ejemplo, el Bugatti Chiron Nos trae un alerón de aerodinámica activa Totalmente brutal Que se despliega, se guarda, se vuelve a desplegar y se dobla Cuando el auto sale Cuando el auto toma velocidad Cuando el auto está a 400 kilómetros por hora Y cuando el auto finalmente frena de un sopetonazo Ahora, ¿qué es esto? ¿Esto también es un alerón? De hecho, en principio son lo mismo Muchos entusiastas del mundo motor solemos llamarla Esto un alerón y a esto un spoiler Otros le dicen colita de pato Otros le dicen simplemente colita Yo prefiero guardarle ese término a tu hermana La función será exactamente la misma que la de un alerón Generar downforce Pero obviamente a más grande Más downforce va a poder aplicar sobre el auto Ahora, ¿quiénes necesitan un alerón más grande? ¿Quiénes lo necesitan más pequeño? Porque a diferencia de lo que muchos científicos creen El tamaño de tu alerón no será directamente proporcional al de tu miembro Eso solo lo piensan en Subaru En realidad las dimensiones del alerón van a depender De la tracción del vehículo Es tracción total, es tracción delantera, es tracción posterior Y sobre todo de la potencia que este vehículo pueda generar La velocidad que pueda alcanzar este auto Va a depender mucho de esos factores Por ejemplo, ¿de qué me sirve colocarle un alerón gigante a un Chevy Aveo Que a duras penas puede alcanzar 100 caballos de fuerza Y que va a demorarse aproximadamente 14 segundos En alcanzar 100 kilómetros por hora desde cero No me sirve de absolutamente nada El auto nunca se enfrenta al viento a la velocidad suficiente Lo suficientemente rápido Como para aprovechar el downforce que se pueda generar con ese alerón Al contrario, solamente va a ser una carga de peso Y una carga aerodinámica innecesaria Que harán del auto más lento Un auto muy poco potente Puede tener un alerón o spoiler funcional Sí, en algunos casos Pero en la gran mayoría de casos, no Para tú tener un alerón funcional Necesitas un túnel de viento Sea que quieras fabricar un alerón gigante O una colita de pato muy sutil Ahí entra el auto Se ve por dónde pasa el viento Se marcan las líneas aerodinámicas del vehículo Y diseñas tu alerón o spoiler Un vehículo muy barato de poca potencia No tiene el presupuesto para invertir mucha plata en su desarrollo Si inviertes mucha plata en su desarrollo Tendrías que cobrar más por ese carro Así que no va a haber plata Para que tu Toyota Yaris venga con alerones funcionales En el 99% de los casos Los spoilers y alerones que van en tu auto barato Son simplemente ornamentales ¿Y qué es esto? ¿Esto también es un alerón? De hecho, esto vendría a ser un spoiler delantero, caballeros Cumple la misma función que el alerón trasero General Downforce Pero hacia las ruedas delanteras Obviamente un auto de tracción delantera muy potente Necesitaría sacarle mucho provecho Al spoiler delantero como al trasero Como es el caso, por ejemplo, del Honda Civic Type R Es de tracción delantera Pero tiene un alerón enorme, sirve de algo Por supuesto que sirve Recuerda que cuando tú aceleras Todo el peso de tu auto se va hacia atrás Independientemente de que sea tracción posterior o delantera El juego de aerodinámica ayudará A que el auto encuentre tracción lo más rápido posible ¿Qué hay de los autos de tracción total? El alerón más grande que conocemos La mayoría de mortales Es el de STI de Subaru Pero los STI son de tracción integral Sabemos que para ellos Encontrar tracción es mucho más fácil Pero qué prefieres Encontrar tracción por la tracción en las cuatro ruedas O encontrar tracción por la tracción en las cuatro ruedas Y por la jugada aerodinámica Obviamente la segunda opción es aún mejor Además recuerda que estamos hablando de un auto concebido Para ser manejado en rally En rally encontrar tracción es mucho más difícil Así que a más ayuda puedas tener, mejor Así que ahora virgen Ya sabes para qué sirve un alerón Y por qué en tu auto barato No sirve para nada Suscríbete si te ha gustado este video Si lo encontraste informativo o al menos entretenido Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerte enganchado al contenido Del Dios de los Autos Chao